La Municipalidad de Osa y la Comisión Nacional de Emergencias realizan una intervención en la Guaria de Piedras Blancas en ese cantón. Como vemos en estas imágenes, se está haciendo un importante trabajo en el río de esta zona. Se trata de una valiosa intervención por primer impacto y forma parte de las emergencias no declaradas por las fuertes lluvias de los últimos días. El río destruyó los rellenos de aproximación y la protección de la base del puente peatonal. Con esta labor, se pretende resguardar la estructura que quedó expuesta al río y brindar seguridad a las personas que utilizan este puente.